Sesiona de forma extraordinaria el Consejo de Barranca Bermeja y uno de los proyectos que debate en Comisión de Hacienda y Crédito Público tiene que ver con un crédito por 70 mil millones de pesos. El ponente de la iniciativa, Franklin Angarita, explica los alcances de la misma. Está solicitando la administración municipal de 70 mil millones de pesos, de los cuales 50 mil millones de pesos van para todo el tema de las viviendas centenarios, las 2 mil familias que van a ser beneficiadas, más 16 mil 900 millones de pesos para tema de autopavimentación y mejoramiento vial. La jefe asesora de planeación municipal, Elisabel Lobo, defendió la iniciativa del gobierno local de solicitar al Consejo de Barranca Bermeja la aprobación de un crédito por 70 mil millones de pesos que irían destinados a vivienda y vías principalmente. Es para la parte de lo que es vías, toda la parte de pavimentación de vías urbanas, vías vehiculares y también para lo que corresponde a la piscina olímpica del municipio que desde hace más de 30 años no tiene inversiones. El concejal Paul Solorzano del partido de la UBI en oposición al gobierno local considera que los recursos que se aprueben no serán invertidos en lo proyectado, es decir, en vivienda de interés social. Considero que es un engaño más a la ciudad, con ese crédito el gobierno habla de que son 50 mil millones de pesos para la ciudadera centenario y yo le aseguro a Barranca Bermeja que no van a poner un solo ladrillo de esas 2 mil viviendas, esas 2 mil viviendas no se van a construir con ese dinero. El proyecto de acuerdo de invención está radicado con el número 030 de 2017.